¡Suscríbete! Es una cámara que ve a dos, ¿sí? ¡Eh, pero este es lo que ven! ¡Ya estábamos en el taxi! ¡Para ver! ¡Estás venido! ¡Acaja el aire! ¡Acaja el aire! Y antes cuando... ¿No pasaba? Esa es la que se... Estaba acomodando y tenía como... Pero igual estaba acomodando ¡Gracias! 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 me quedo y aquí lo vamos a ver el alto su cierto pato lo que me quedo en el mapa y nos toques el otro 유튜� ¡Suscríbete al canal! 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 Fue una corresión más, pero... ... ... ... ... ... ... ... ¿sabes como que el lado de todos acá? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ah no, 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 no te da, te da y 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